¿Leche? ¡Leche sana! ¡Hace mucho calor! ¡Helado! 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 ¿Helado? ¡En inglés! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cuál deseas? ¡Helado de sandía! ¡Gracias! ¡Frutas! ¡Frutas frescas! ¡Frutas frescas! ¡Frutas! ¡Frutas frescas! ¡Frutas! ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¡Frutas frescas! ¡Frutas frescas! ¡Sino azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Te daré una sandía! ¡Sandía saludable! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No es saludable! ¡Es saludable! ¡Helado saludable! ¡Helado saludable! ¡Sin azúcar! ¡Saludable envaso! ¡Gracias! ¡Vayas dulces! ¡Vayas dulces! ¡Vayas dulces! ¡Vayas dulces! ¡Saludable envaso! ¡Vayas dulces! ¡Yum! ¡Yum! ¡Tiene azúcar! ¡No, no! ¡No está bien! ¡Leche sana! ¡Leche sana! ¡Leche sana! ¡Leche sana! ¡Es súper genial! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Leche sana! ¡También puedo! ¡Helado saludable! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Comida saludable! ¡Comida saludable! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!